Y desde el hotel, albergue, recuperación, posoperatorios de angelitos de Dios silvestres, ferales, tenemos esta incómoda vista hermosa. Así que todo lo que hacemos en pro y el bienestar de estos angelitos de Dios es bendecido y multiplicado. Esta es, esta es la bendición de Dios. ¿Cómo la vemos? ¡Cómo la vemos! ¡Uy! Esas son las bendiciones de Dios. No tenemos palabras sino de gracia. Ya acabé de salir de traerles el almuercito a mis niños. Pollo, una sopita deliciosa con pepitas, con sancocho de plátano, nada menos. Sancochito con lentejitas, pechuga en fileticos y delicioso. ¿Qué más? Y con esta hermosura, miren, gracias a Dios por tantas bendiciones. Entre más actuamos en favor de estos angelitos, más regalos físicamente hablando, espiritualmente hablando, recibimos. Es una maravilla, es una bendición total. Ahora vamos a ir a rescatar tres iguanitas que están en un sitio al lado de una carretera y vamos con los bomberos. Luego seguiremos informando y recordemos. RICS, Colombia, siempre con historias hermosas, felices, dichosas. Y aquí están mis niños lindos ahí en esta habitación. Es un apartamento para ellos tres. Están contentos, están felices. Ya llevamos 30 horas desde la cirugía. Muy contentos. Pasamos una noche deliciosa. Cenamos, desayunamos y ahora ya almorzamos. Por la tarde vendría a traerles la cena de hoy. Nos vemos, chicos.